5 cosas que indudablemente debes hacer en Perulla Perulla, la capital de la región umbría, se encuentra ubicada a medio camino entre Roma y Florencia. Esta región, con monumentos etruscos, puede presumir de contar con rincones especiales, solo aptos para los viajeros más exigentes, aquellos que andan a la búsqueda de lo diferente, lo mágico, lo único. A continuación, te diré cuáles son las 5 cosas que indudablemente no puedes dejar de hacer durante tu visita a esta hermosa ciudad. Número 1 Roca Paulina Lo primero que debes hacer al llegar a Perulla, es sin duda, adentrarte en la ciudad labrada en roca, la fortaleza de Perulla. Fue construida entre 1540 y 1543, a instancias del papa Pablo III, y representó hasta 1860 el símbolo del poder papal sobre la antigua ciudad. El edificio, diseñado por Alessandro Tomassoni Daterni y Antonio da Sangalo, el joven, fue construido sobre lo que fueron las casas de los Baglioni, tras su revuelta contra el papa, y ocupó gran parte de la vertiente sur de Perulla. Para su construcción, se utilizaron los materiales de la antigua villa de Santa Giuliana, completamente demolida, con sus iglesias y conventos, mientras que las casas, calles, torres y patios, que caían dentro del perímetro del nuevo edificio, se incorporaron y se cubrieron con poderosas bóvedas, constituyendo así el sótano. Destruida parcialmente en 1848, y reconstruida en 1860, a instancias del papa Pio IX, la roca fue definitivamente demolida en las décadas posteriores a su anexión al Reino de Italia, ofreciendo espacio para la construcción de muchos edificios y arreglos del siglo XIX. Con tantas revueltas urbanas, de la antigua roca dividida en tres partes, el Palacio Papal, el Corridore y el Tenaglia, solo quedó el sótano del Palacio Papal. Estos fueron finalmente afectados por las obras de remoción de escombros en 1932 y concluyeron en 1965, abriéndose al público como una ciudad subterránea de gran encanto y sugerencia. Finalmente, desde 1983, la fortaleza ha sido atravesada por el camino peatonal mecanizado que desde la estación de autobuses, por la circunvalación exterior, llega a la Acrópolis Etrusca. Hoy, sus amplios y singulares espacios se utilizan durante todo el año para diversos eventos culturales. El horario de visita es desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, ingresando por la Porta Marzia. No obstante, las escaleras mecánicas solo funcionan hasta las 2 de la tarde. 2. Comer una focaccia al prosciutto. Para aguantar el resto de la jornada, es necesario parar a almorzar. Y una buena idea es escoger una de las docenas de terrazas del casco histórico de perulla y degustar de un buen emparelado de jamón, o mejor dicho, una crocante focaccia al prosciutto. La focaccia es una especie de pan aplanado que cuenta con una textura muy peculiar. Puedes comerlo como un sándwich, aunque también es posible degustarlo como una pizza, con los ingredientes por encima. El ingrediente ideal es el jamón serrano, o bien el prosciutto, que puede ser acompañado con pesto, tomate, queso mozzarella, o algún otro tipo de condimento de la zona. Los mejores restaurantes para comer algo en una terraza, acompañado de una Mastri Viray Umbri, son el Café Dal Perugino, la Antica Norchinería o la Taberna. Asimismo, encontrarás una innumerable red de terrazas a lo largo de la Vía Banuchi. Número 3 Vía Banuchi y Piazza 4 de Novembre El corazón de la ciudad y casco histórico debe ser el corazón de tu jornada, comenzando desde la Vía Banuchi hasta llegar a la Piazza 4 de Novembre. La Piazza 4 de Novembre está situada en el centro histórico de Perugia, Italia. Según Serafino Ciepi, es la plaza más bella y antigua de la ciudad, situada en el centro de la misma. Esta plaza asimétrica se abre en la convergencia de cinco ejes que estructuran la ciudad medieval, y por su escenografía ha representado en todas las épocas el lugar privilegiado para desempeñar las funciones urbanas de la ciudad. Aquí se situaba el antiguo foro y se conservan monumentos de la época etrusco-romana. En el centro de la plaza está colocada la Fontana Maggiore, centro urbanístico y visual de la plaza. Su decoración es obra de Nicola y Giovanni Pizzano en la segunda mitad del siglo XIII, con la colaboración técnica y arquitectónica de Fra Beviñante y por la parte hidráulica de Boinsegna Veneciano. La decoración evoca en el complejo mensaje iconológico el programa político y cultural del municipio de Perugia. La fuente es una de las más bellas de Italia, por la elegancia de sus líneas, la armonía de sus formas y la riqueza de su decoración. Formada por 50 bajorrelieves y 24 estatuas, las dos bañeras poligonales concéntricas están decoradas con bajorrelieves. En la inferior están los símbolos y las escenas de la tradición agraria y de la cultura feudal. Los meses del año, con los signos del Zodiaco y las artes liberales, la Biblia y la historia de Roma. En la superior están representadas diversos personajes bíblicos y mitológicos. La fuente ha sufrido recientemente algunos trabajos de restauración, que han durado cinco años y que le han devuelto su antiguo esplendor. Situada en el centro de la bellísima Piazza 4 de novembre, fue la primera fuente no construida en su lugar, ya que fue construida en el taller y después montada en el centro de la plaza. Construida con piedra de asís, recibe desde hace más de 800 años agua del Monte Pachiano, situado a pocos kilómetros de la ciudad. En la plaza, en lo alto de una escalera, se puede admirar la Catedral de San Lorenzo, con sus preciosos mármoles rosados. El portal de Travertino es de Hipólito Scalza, según un diseño de Galeazzo Alesi. El nicho, situado encima de él, acoge un crucifijo de Poliedo, ciburri colocado en 1540, emblema de la resistencia de Perugia en la Guerra de la Sal, en contra del papa Paulo III. A la izquierda del portal está la estatua de bronce de Julio III de Vincenzo Dante, mientras que en el lado derecho destaca un precioso púlpito del siglo VI. En el lado opuesto está situado el Palazzo del Priori, imponente ejemplo de la arquitectura gótica. La articulación de los volúmenes, la asimetría y la irregularidad de la planta ponen de manifiesto su larga construcción, que duró de 1293 hasta 1443. Actualmente es sede del municipio de Perugia y la Galería Nacional de Umbría. La escalinata de abanico sube a un gran portal que da acceso a la sala dei notari. En lo alto, apoyadas sobre ménsulas, están las copias del grifo de Perugia y el león huelfo, los dos símbolos de la ciudad, cuyos originales se encuentran en el interior del palacio. El Palazzo del Priori está situado en el Corso Banucci y en la planta baja se encuentra la sala del Colegio de la Mercancía, situada a la derecha del Portal Mayor, misma que se encuentra revestida completamente con una decoración tardogótica de madera, y la sala del Colegio del Cambio, esta última decorada con frescos que datan entre los años 1498 y 1500, creados por Perugino con ayuda de su alumno Rafael, y decorada con un gran balcón de madera y escaños a lo largo de las paredes. En la primera planta está la sala del Consiglio Comunale, donde en la puerta hay un fresco de pinturiquio que representa a la Virgen María entre dos ángeles, mientras en la sala del Papa Julio III hay varios cuadros al óleo. Número 4. Adentrarte en las profundidades de Perugia, el Pozo Etrusco. Uno de los vestigios de la época etrusca es este pozo, construido con piedras encastradas que permiten recoger agua de lluvia y almacenarla, una atracción que merece la pena solo por el costo que es de 3 euros. Eso sí, tendrás que hacer acopio de fortaleza para aguantar el fuerte olor a humedad. El Pozo Etrusco, o Pozo Sorbelo, es sin duda una de las principales obras hidráulicas etruscas conocidas hasta la fecha. Fue gracias al marqués Ugussione, entonces propietario del Palacio Sorbelo, bajo el cual se encuentra el Pozo Etrusco, que la universidad pudo acceder al hallazgo para realizar un cuidadoso análisis. Fue hasta el año de 1980 que la familia propietaria del Palacio Sorbelo abrió el pozo al público, fomentando las visitas y despertando un gran interés por el bien, destinado con el paso de los años a desempeñar un papel muy importante en el aumento de las llegadas de turistas a la ciudad de Perulla. El pozo está situado en el sótano del Palacio Sorbelo, de ahí el nombre por el que también se le conoce, Pozo Sorbelo. Se encuentra exactamente al lado de Porta Sole, viniendo de Corso Banucci, cruzando la plaza del 4 de noviembre y dejando la catedral del lado izquierdo. El pozo fue construido en el punto más alto de la ciudad, excavado en un terreno originalmente fluvial lacustre, donde se asentaban guijarros y arcilla. Tiene una capacidad de 424 metros cúbicos y fue construido alrededor de la segunda mitad del siglo III a.C. para satisfacer las necesidades de agua de la ciudad. La importancia del pozo, además de su indiscutible valor arquitectónico, se debe también a su tamaño. Alcanza, de hecho, los 37 metros de profundidad. La estructura es cilíndrica y el cañón alcanza un diámetro de 5.6 metros en el punto más ancho y de 3 metros en el más estrecho. El pozo siempre ha sido utilizado a lo largo de los siglos, hasta poco antes de su redescubrimiento como un hallazgo de enorme importancia arqueológica. Hoy en día es administrada por la fundación Ranieri di Sorvello, a la que fue donada por la familia propietaria del palacio. Número 5. Disfrutar del atardecer en los Giardini Carducci. Perulla tiene no solo innumerables sitios arquitectónicos, históricos y turísticos, sino que posee lugares para los soñadores. Las más bellas opciones son las prolongadas cuestas del centro histórico y los no menos importantes atardeceres. Lo mejor, puedes contemplar ambas cosas desde los Giardini Carducci. Ubicados en las inmediaciones de la Piazza Italia, los Jardines del Mirador ofrecen una de las vistas más fascinantes de toda Italia, con vistas a la ciudad de Perugia, los valles y las montañas. Enriquecidos por el monumento de Pietro Vanucci, conocido como perugino, y por bustos de hombres ilustres, los jardines están dedicados al poeta que los inmortalizó en la oda Canto del Amore, concebida durante su presencia en Perugia en 1877. La estatua de bronce de Perugino es obra de Enrico Cuatrini, y fue inaugurada en 1923 en el 400 aniversario de la muerte del pintor. El monumento es uno de los testamentos del estilo Liberty en Perugia, reconocible en particular por la base con decoraciones florales y por el ángel inspirador. El último domingo de cada mes tiene lugar la Feria del Mercado de Antigüedades y Coleccionables en Perugia, y en julio acoge una sección de umbría jazz. Sin lugar a dudas, esta es la forma ideal de finalizar tu jornada en la evocadora ciudad de Perugia. Ahí lo tienes, 5 cosas que indiscutiblemente debes hacer durante tu visita a Perugia. No te pierdas el siguiente video, el último de 3, en donde hablaré de mi experiencia personal en esta ciudad. Mi nombre es Gabriel Libenden y no olvides suscribirte a este canal, darle like a este video, dejarnos tus comentarios, compartir con alguno de tus amigos y darle click en la campanita para que te enteres de cuando subimos nuevo video. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Ok Ok A la par del proceso del libro y pues por fin vamos a tener una imagen. Va a dar vida, va Va a ser la primera impresión que ustedes van a tener de lo que va a continuar el libro y pues ha sido un trabajo intenso, ha sido un concepto que ha ido... Gracias por ver el video